Escribir. Escribimos un poema, ¿ya? Es la clase del día de hoy. Vamos a empezar a ver con la diapositiva número uno. Listo. A ver. Todos ahora sí con el micrófono apagado. Vamos a empezar, ¿ya? Bien. A ver, primero con el título. Nos pasamos el título. Escribimos un poema. ¿Cuál es el propósito? Van ahora a escribir un poema en forma coherente, o sea que tengan sentido y cohesionar. Ordenan las ideas en torno al tema. Ahora vamos a ver cuál va a ser el tema del poema, ¿ya? Vamos a ir desarrollando poco a poco lo que dice en el libro. Vámonos al libro. Vamos a la página. Ah, me parece que no llegué a poner el número de la página. A ver. Me parece que ya me parece el número, 78. 78. Vamos a la página 78. Yo ya estoy en esa página. Quiero que, antes de contestar las preguntas, quiero que te tomes un minutito para observar bien, mira. Micaela ha elaborado este collage con fotos de su familia. Varias fotos ha pegado sobre una hoja, ese es el collage. Y esto está relacionado con la familia, miren bien. Observen bien todas las imágenes. Qué bonito, ¿no? Cuando en conjunto así pega, se forma un collage. Qué bonito el collage. Yo sé que a mí es que es un collage. A ver, ¿qué es collage, Camila? Es como que haces imágenes solamente que con fotos, dibujos. Claro, pega sobre una superficie, ¿no? Pueden ser... Obvio. En este caso son fotos, pero a veces también pueden ser pedazos de papel, pueden ser formas. Yo sé, o imprimisiones. Es como si fueran recuerdos. Claro, en este caso son recuerdos, ¿no? Muy bien, ya. Ahora sí, vámonos a empezar con Esthercita, ya desde arriba, a ver. A ver, Esther, es tu opinión, ¿ah? Cada uno va a tener su propia opinión. ¿Qué crees que Micaela ha querido expresar con este collage? ¿Sobre qué está... cuál es el tema? ¿Qué es lo que ha querido representar? A ver, Esthercita. ¿Qué crees que ha querido representar? A su familia. Claro. A su hermano. Ya, muy bien. A ver. ¿Y qué puedo decir? Ahorita que te va a tocar, ya justo te toca a ti, Renata. A ver, ¿qué más puedes decir? A ver, ¿qué ha querido expresar? Las emociones... Ya, ¿emociones con quién? ¿Qué tiene con su...? Familia. Claro, muy bien, Renata. A ver, ¿algo más que quisieras agregar, Yadaza? ¿Qué ha querido expresar con este collage, Micaela? Más cosas podemos decir, ¿ah? Quiero expresar lo que pasó y para que tengan recuerdos de lo que cuando ella era pequeña, cuando hacían cosas divertidas, para que empiecen a divertirse. Muy bien, cada uno tiene su opinión, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Cada uno de sus compañeritos está hablando diferente, ¿no? A ver, Yuriana, ¿qué más puedes decir? A ver, ¿qué crees que ha querido expresar? Yo creo que han querido expresar sus recuerdos porque... Porque ellos se ven en tiempos diferentes. Exacto, diferentes tiempos, ¿no? De repente edades también. A ver, Macarena, dime Macarena. La unión familiar. Muy bien, muy bien, Macarena. A ver, Yoshi, creo que quería intervenir. A ver, Yoshi, ¿qué más quieres hablar de lo que quería expresar? Yo creo que los momentos que se divierte con su familia cuando está... Ya, muy bien. Cada uno tiene su opinión. A ver, Yosabat. Quiero expresar lo que vivió en el pasado. Claro, puede ser pasado, puede ser presente también. Y, mis, quiero expresar lo que vivió en el pasado cuando era niño, tal vez. También, ya. Miren, cada uno en realidad va a poner acá la respuesta que crea conveniente, ¿ya? Yo he puesto una respuesta, pero muy bien lo que me han contestado, ¿ah? Ha querido expresar las actividades compartidas en familia y el cariño que le tiene. Yo he puesto esto. Ustedes van a poner su propia opinión, ¿de acuerdo? Porque cada uno tiene la propia opinión de lo que observa. ¿Qué estamos observando? Me han dado muy buenas respuestas. A cada uno de sus compañeros me han dado respuestas que son verdaderas, ¿ya? Puedes utilizar cualquiera de esas respuestas o tu propia respuesta, ¿de acuerdo? A ver, vamos avanzando con la siguiente pregunta. ¿Qué crees que diría Micaela si quisiera comunicar lo mismo en un poema? A ver, ahora ya no tanto en... Este es en imágenes. Pero en poemas, ¿qué querría ella comunicar? A ver, ¿quién quiere participar? Me avisa, yo le voy a apuntar acá, a ver. Piensen primero, ¿ah? No me contesten cualquier cosa. ¿Qué creen? Si fuera un poema, ¿qué quisiera ella comunicar? Pero en un poema ahora. La familia. Sobre la familia, claro. ¿Algo me dijiste tú hace un rato, Macarena, también? Acá también en realidad va a ser... La unión de mi familia. La unión de la... La unión, muy bien. El amor que se tiene. En realidad uno va a poner ahí lo que crees tú que va a comunicar, pero ahora en palabras, ¿no? En palabras, ya no en imágenes. Esto es en imágenes. Pero en un poema, ¿qué quisiera comunicar? ¿Ya? Respuesta libre. No voy a poner ninguna respuesta para que cada uno responda lo que quiera poner, ¿ya? ¿Qué palabras? A ver, de cariño, de amor a su familia. La unión familiar, como dicen por ahí. ¿Ya? En un poema, ¿no? Y si es un poema, va a tratar de utilizar rimas también, ¿no? Seguramente. Va a tratar de que haya musicalidad también en su escrito. ¿Ya? Vamos a ver. Cada uno contesta lo que quiera contestar acá de acuerdo a lo que piensa, ¿ya? ¿Qué escribiría ella en un poema? Vamos a la... Sí, yo lo escribí ya. Muy bien. Ya, vamos a la siguiente, a ver. Dime. Vamos a empezar. Dime, Yoshi, ¿qué me quieres decir, Yoshi? Antes de seguir, a ver, dime. Ah, yo también ya terminé en el segundo, ¿ya? Muy bien. Escribí de familia de Micaela. Ya, muy bien. Ahora, nos vamos a preparar porque desde ahorita vamos a hacer todo el proceso para que puedas escribir, ¿ya? Vamos a prepararnos primero. Vas a elegir a una persona, cada uno elige a su libertad, ¿ya? Una persona de tu familia. ¿Misa, una mamá puedo escribirla? Yo quería dos, mis abuelos y tu mamá. No, pero primero uno, pues, ¿ya? Una persona de tu familia que sea importante para ti. A ver, vas a pensar. De repente, tus abuelos, cada uno marca... Pero yo quiero... Ya, es libre. Mi madre también, ¿no? Ya, es libre. Y ojo que si... ¿Te puedes marcar dos? Ya, pero vas a tener que hacer dos poemas. Ajá. Primero uno, ¿ya? Vamos a hacer todo el proceso. Mira, y pensemos que de repente, como estamos cerca el día del padre, de repente vas a elegir esto también. Bueno, cada uno elige... Yo elige a mi padre. O de repente, por ahí, algunos, sus abuelitos los quieren bastante porque sus abuelitos son parte importante de la familia también. De repente, tú escoges a tus abuelitos, ¿ya? A ver, cada uno va a elegir a quien quiera escribir su poema. Pero tus abuelitos son dos personas en esa imagen. Bueno, acá son dos. Pero puedes pensar en uno nomás. No, también hay poemas que son para mí. No hay problema. Puedes elegir a uno de ellos. O puedes elegir a otro, tal vez de repente que no está acá. Yo quiero a mis abuelitos. No es para ser dos, porque no sé. Él le ha elegido a los tres. Ahora sí, ¿para qué vas a escribir? A ver, ¿cuál sería el propósito si queremos hacer un poema? Para expresar lo que quiero por un poquito. ¡Qué bonita respuesta! ¡Qué bonita respuesta me ha dado Josabat! Yo me ingresé. ¿Expresar lo que siento por mi papá cuánto lo amo? Decir, muy bien. También está lo que dices tú, este... Pues, yo puse para dejar de hacer ruido y dejar que solo uno haga uno, nada más. Sí, ya. Mejor vamos a hacer uno por uno. Sí, porque hay algunos que tienen el micro prendido y se escucha bulla de la casa. Todos apaguen el micro, ¿ya? Ahí, vamos a preguntar a uno por uno. Vamos a ir en orden. Nos habíamos quedado por arriba con... A ver, a ver, a ver, con... Esther, Miss. No, ya preguntamos. Estábamos arriba ya. Con Santiago, a ver. Santiago, ¿para qué escribirías? A ver, Santiago, voy a ver a Santiago. ¿Está Santiago? Miss, le tocaba Yuliana. No, es que ya han participado. Estoy preguntando a los que no han participado todavía. Ya, a ver, Santiago. ¿Para qué vas a escribir? A ver. ¿Para qué vas a escribir un poema? A ver. A ver, ¿qué podemos expresar en un poema? ¿Para expresar qué cosa? A ver, para expresar... Miss, yo soy nato. Cariño. Ya, cariño, puede ser. Ya, muy bien. Ya, pueden completar eso, ya. Para expresar cariño, para expresar amor. Miss, para recuerdo. ¿Qué pasa? Para expresar mis emociones. Excelente respuesta, para expresar mis emociones. Ya, cada uno va a llenar ahí lo que quiera llenar con sus propias palabras. No te voy a poner nada porque no quiero que te copies. Quiero que cada uno ponga su propia respuesta, ¿ya? Acá, ¿a quiénes? A ver, ¿quiénes van a leer tu poema? ¿A quiénes les vas a escribir? ¿Qué es informal y o formal? Ahorita voy a explicar. Primero estamos acá. ¿ Formal? Ahorita les explico eso, ¿ya? Está bien la pregunta que me has hecho, Yurianita. Pero estamos acá. Yo no puedo decirle a la Yuriana. Estamos acá. ¿A quiénes les vas a escribir? A ver. Cami, ¿a quiénes les vas a escribir? ¿Para quiénes va a hacer el poema? ¿Quién va a leer tu poema? A ver, Cami o Sofi. ¿Ya cada uno va contestando? Recuerda de que Cami, el micrófono de Cami está malogradito. Ya, contésame tú entonces. ¿A quiénes les vas a escribir? ¿Quiénes van a leer tu poema? ¿A quiénes no me puedo contestar? ¿Mis? Ya, Sofi, contéstame. Mis, es que en la tu voz es Cami, Sofi. A ver, Macarena, ¿a quiénes les vas a escribir? A mis abuelos. Ya. Y a cada uno va a poner ahí, ¿ya? ¿Quién va a leer? Bueno, a la profesora también yo la voy a leer, por si acaso. ¿A quiénes les vas a escribir a la profesora? Yo también la voy a leer, ¿ya? Acá estaba hablando de lectores. ¿Quién va a leer tú? De repente le vas a presentar a toda tu familia también. Ya. Ahora, acá me preguntaba, este, Yuriana, ¿qué es el lenguaje formal o informal? ¿Ya? Un poquito, mira. Mis, dígase que es informal o informal. ¿Puedo decirte algo, Mis? A ver, Josabá, te escucho y después yo explico. A ver, Josabá. Formal es cuando tú escribes con puntos, mayúsculas, y cosas importantes, poniéndoles puntos, mayúsculas, mayúsculas, mayúsculas. De ser informales que se suscriben sin nadie. Amén. Más o menos. Ya, por ahí algo tiene razón. Pero mira, cuando utilizamos el lenguaje informal, es el que utilizamos diariamente, o sea, con las personas que tenemos más cerca. con nuestros compañeros, con nuestra familia, ese es el informal, ¿ya? En cambio, el lenguaje formal, ahí hay una relación un poquito más lejana. A ver, Macarena, apaga tu micro, por favor. ¿Ya? El formal es con la persona, es un poquito más lejana, hay más respeto, por eso es formal. Por ejemplo, a un jefe, a la profesora, ¿ya? Esa es la diferencia. El lenguaje formal es más para, como más respeto, ¿no? En cambio, el informal es con el cotidiano, con la persona más cercana que tienes, con tu mamá, con tu familia, con tus compañeros, ese es el informal. Y el formal es un poquito más serio. Bueno, los puntos en realidad lo pueden usar con los dos, no necesariamente con el formal. Como dice Josabat, con los dos puedes usar puntos, puedes usar dudas. Es como si uno estuviera haciendo puntos, líneas, todo así para que sea más sensible y con el otro menos sensible. No tanto eso, pero sí más estructurado de repente, ¿no? El formal más estructurado, ¿ya? A ver, avanzamos. Zahira, apaga tu micro, estás con el micro prendido. Sí, yo pude de forma informal. Ya. Si les quiero dar un poema a mis abuelitos, o a mi abuela, por ejemplo, ¿qué escribiría, formal o informal? Informal, porque como hay cercanía, con cariño, ¿no? De todas maneras hay respeto, pero de todas maneras, como es un lenguaje cotidiano, informal. Porque es alguien que es cercano a ti, ¿ya? Con el cariño que tienes. A ver, vamos a avanzar a la siguiente. Mira, esto en realidad no lo vas a hacer ahorita. Vas a tener unos días porque el poema que me vas a escribir lo vas a presentar la próxima semana, el miércoles. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer antes de inspirarte? De repente todavía no lo estás pensando bien, no sabes bien a quién le vas a escribir. Lo que vas a hacer es buscar fotos de momentos que hayas compartido con ese familiar que has elegido. Por ejemplo, si has elegido tu abuelita, vas a buscar fotos con tu abuelita, por ejemplo. Si has elegido tu mamá, con tu mamá, ¿ya? Y vas a observar con atención porque de repente, porque de repente las fotos... Ya, con la persona que hayas elegido. Pero con esas fotos yo creo que te van a ayudar para escribir un poquito lo que sientes. Porque de repente las fotos te van a ayudar a recordar momentos determinados. Y esos momentos los vas a poder tú poner en tu poema. ¿De acuerdo? Mis. Para eso nos van a servir las fotos. Mis, yo me acuerdo que en segundo grado había hecho un poema para mi papá con su ayuda. Y está guardado en un libro de comunicación de segundo. Ah, mira, qué bonito. Ya habías hecho un poema de... ¿Tú misma lo habías hecho? Sí. Ah, sí, yo también lo recuerdo. ¿Sí? ¿Ya? A ver. Mi mamá murió mucho tiempo cuando nací. Oh, mira. Busca fotos de momentos que hayas compartido con el familiar que has elegido. Y te observalas con atención y acabas de escribir todo lo que sientes. Antes de escribir tu poema es como una preparación, ¿no? Todavía no es tu poema, pero vas a ir escribiendo de repente algo que compartieron juntos, fueron a algún lugar, tuvieron una experiencia. ¿Qué más podrías escribir, Zahir, por ejemplo? Zahir, a ver, ¿qué más podrías escribir? Está bien rico. Ay, Zahir, cuando te digo que hables, no hablas. ¿Quién entiende a Zahir? ¡Hable! Ya, pero te estoy preguntando ahora, ¿qué más escribirías? A ver. Cocina... Ah, ya. Ah, estabas hablando de la cocina, ya, ya, ya. Que cocina rico. Cocina bien rico. Ya, también, claro. Tú vas a buscar las fotos y acá vas a poner lo que sientes, ¿ya? Uy, no, tendría que ser... Venga. Bueno, está arriba, ahorita tenemos un segundo piso arriba, y está ahorita arriba, viendo su Moisés, algo así. Ay, ay, ay. A ver, avanzamos. En realidad, yo prácticamente te estoy explicando, porque todavía no lo vas a... Estamos haciendo el proceso, ¿ya? Vas a pensar, pero en realidad, te cuento algo, el título mayormente se pone al final, ¿ya? Cuando has terminado tu poema, ya tú le vas a volver a leer, te vas a dar cuenta sobre qué trata, o la persona a quien le estás dedicando, y tú vas a poner el título, ¿ya? Número de estrofas, también vas a pensar, no quiero que me hagas muy largo. De repente piensas en dos estrofas nomás, pero cada estrofa tiene que tener una cantidad de versos, ¿ya? A ver, ¿cuántos podrían ser? Cuatro, de repente, ¿ya? Dos estrofas, número de estrofas, dos, número de versos, cuatro por cada estrofa, ¿de acuerdo? Ahí yo te voy a ir guiando, eso sí, complétalo, ¿ya? Pon, número de estrofas, dos, todos me van a hacer dos nomás. Yo voy a hacer eso hasta que vea mi poema. Ah, ya, el que quiere hacer más no hay problema. En todo caso sería mínimo dos, ¿de acuerdo? Porque no sé cuántas estrofas les pongo. Diles que dejen el chat, por favor, carra tu tapa. A ver, mínimo dos. Ay, ahora otra vez no me aparece el chat. Cuando le dice el número de versos, ¿por qué? Mis, yo voy a hacer 5 estrofas. ¿Quién me está atrapando? Mis, ¿verdad? También están escribiendo. Número de estrofas, dos. Vas a poner eso, sí. Cada uno pone eso, ¿ya? Número de estrofas, dos. No, tú eres chistoso, Marcelo. Tú también estás escribiendo. Ya, nadie escribe. Ya, ya dejé el chat. Ya, ya estoy viendo, ya estoy viendo. Mis, yo voy a hacer 5 estrofas. Mis, si me ves, mis, yo solo escribí dejen el chat, dejen el chat, dejen el chat. Ya, ya nadie escriba nada. Ya estoy viendo, ya ahorita voy a tomarle foto quiénes son los que están escribiendo. Ya, nadie. Mami, mamá de mis de Macarena ya le tomó foto y lo está enviando por el WhatsApp para todas las mamás. Nadie, nadie escriba ya. Mira, a ver, yo no me había dado cuenta, recién puedo entrar. Ya, estamos viendo el proceso, ¿ya? Número de estrofas van a poner dos. Número de versos van a poner cuatro. Ahora, palabras que rimarán también lo vas a tener que pensar. Todavía no lo completes, ¿ya? Te estoy explicando lo que vas a tener que hacer. ¿Para cuándo va a ser esto? Para el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Ya, ahora es así. Este es el borrador que me vas a presentar la próxima semana del miércoles. Acá vas a escribir tus dos estrofas, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahorita es ver un ejemplo o ejemplos de los que te podría... Ah, ya, antes de ver el ejemplo quiero que te guíes de esto, también lo está en tu libro. Antes de ver el ejemplo quiero que te guíes con lo siguiente. Mira, cuando termines, con esto tú te podrías evaluar también, si realmente has cumplido lo que se pide, ¿ya? Cumpliste con el tema, tiene que ser un familiar, acuérdate, tiene que ser un familiar. Expresa emociones y sentimientos a la persona elegida. Tú tienes que tomar en cuenta esto, ¿ah? Toma en cuenta antes de escribir lo mejor que te comienes. A ver, Yoshi, apaga tu micro. ¿Me escucha, Buya? Está organizado en versos y estrofas. ¿Cuántas estrofas hemos dicho? Dos, ¿ya? No te olvides. Dos. Ajá. Y en cada estrofa cuatro versos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, palabras que riman, tiene que tener, no te olvides que tu poema tiene que tener palabras que riman. Por ahí no todas, pero de repente hay algunas, ¿ya? Ya hemos visto ejemplos que no todas tienen rima, pero por lo menos algunas, ¿ya? Ahora, sería bueno que consideraras lo que estamos viendo en esta unidad, que son los posesivos. Que puedas utilizar ahí posesivos, después que puedas utilizar la sílaba tónica adecuadamente, ¿ya? Y, sobre todo, que un vocabulario adecuado para expresar emociones. Todo esto tiene que tener tu poema, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora sí algunos ejemplos. Una madre maravillosa, mira. Mira, vamos a leer esto de acá que también tiene, a ver. Ay, espérate. Mis. Abrí algo. Dime. Mis del otro de mi familia, dice de, yo lo había, yo lo había copiado en mi caja con poemas. Ah, mira, ya la habías visto. Hemos coincidido. Una madre maravillosa, dice. Dios me hizo una madre maravillosa, una madre que para mí no envejece. Su sonrisa la hizo luminosa como el sol, su corazón de puro oro lo moldió. En sus ojos colocó las lúcidas estrellas, en sus mejillas las rosas de mi jardín. Dios me hizo esta madre maravillosa y fue justo a mí a quien me la dio. No hay muchas rimas acá, pero bueno. Mis, ¿puedo leer mi familia? Qué bonito, ¿no, mis? Ajá. A ver. Mis, ¿puedo leer mi familia? A ver, Camilita, lee mi familia. Si uno de mis hijos te diga eso. Ya. Vamos a escuchar a Camila que lea, ¿ya? 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 Yadaza, te voy a pedir la siguiente. Ya primero va a leer Camila. A ver, Camila. Mi familia. Mi mamá me besa antes de dormir. Mi papá me besa antes de salir. Mi abuelita me besa. Me besa feliz. Mi abuelo me besa y me hace reír. Yo beso a mi hermano. Él me besa a mí. Esta es mi familia. Besos para ti. Muy bien. Ah, me había olvidado que, ¿se acuerdan que al comienzo decía a un miembro de la familia? Si tú quieres, también puedes hacer en general a la familia, ¿de acuerdo? También puedes hacer en general. Eso lo iba a hacer. No voy a hacer a mi familia. Ya. Como ahí. No me toco. Nada. Eso estaba en mi mente, mira. El que quiere lo hace a la familia en general. Está bien. Eso me toca a mí. Ya. A ver, Yadaza. Vuelve a leer la misma, ya Yadaza. Yo también iba a ser por todo. Vuelve a leer la misma, Yadaza, que está bonita esta. A ver, Yadaza, léela otra vez. Mi mamá me besa antes de dormir. Mi papá me besa antes de salir. Mi abuelita me besa, me besa feliz. Mi abuelito me besa y me hace reír. Yo beso a mi hermano. Él me besa a mí. Esta es mi familia. Besos para ti. Ah, qué bonito lo leíste. Muy bien, Yadaza. ¿Ya? Bueno, a mí no sirve a mí. Acá sí estamos viendo rimas, ¿no? Rimas. Ajá. Yo ya tengo una canción. No. A ver, Zahir, dime qué rimas has encontrado acá. No, yo sé hacer una canción con eso. No, no, no. Ya. A ver, Zahir, contéstame lo que te pregunto. A ver, qué rimas has encontrado. ¿Qué palabra, con cuál palabra rima? Mira, mira, mira el poema. A ver, ¿qué palabras riman? Mis, yo sé. Mis, yo sé. Uy, Zahir, no estás atento. Mis, yo sé. A ver, Carmencita que me levantó la mano. A ver, Carmen. Mis, yo sé. Dormir y salir. Listo. Pasamos a la siguiente ejemplo, ¿no? Mis, no tienen nueve minutos y algo. Joao, ¿puedes dejar de interrumpir, por favor? Gracias. Mira, acá estaba buscando del día del padre y se me juntaron dos. No lo pude separar. Me ganó el tiempo. A ver, vamos a leerlo. José, a ver, Josecito, léeme esta de acá. La que está más grande. Ok, mis. A ver. Gracias, mi querido padre, por los mágicos momentos que cojivaban tus abrazos cuando yo era muy pequeña. Gracias por tu sacrificio, trabajar de madrugada. Y gracias por el esfuerzo de educar para el mañana. Ajá. Casi no hay mucha rima, pero de todas maneras hay una musicalidad, de todas maneras. O de rima. O las terminaciones. A ver, Renato, ¿qué me quieres decir, Renato? Yo me subo a ellos. No te escuché bien, Renato. ¿Qué me querías decir? Voy a volver en los dos a leer el poema, que no lo terminé de hacer mis. Ay, no, no, no escucho bien. No sé si es mi audio o el audio de Renato. Mis, yo ya había visto a mi papá. Es muy buena. Ah, ya la habían leído antes. Muy bien. Mis, mis, ya encontré una rima. Mis, mi papá trabaja también de madrugada. Mis, mi paso, brazos. Ya. Trabaja en el hospital. Sí, yo sé, Yurianita. Tu papá es un héroe. Ahí está en plena... En plena... Él atiende a los más críticos. Ay, saludos a tu papito, ¿ya? Dile que lo admiramos mucho. Mis, ya. Bueno, puede volver en los anteriores dos poemas porque no los copié uno. Pero no, no tenían que copiar. Estamos viendo ejemplos, Renatito. No tenían que copiarlo, ¿ya? A ver. Me lo voy a leer acá. A ver, vamos a ver con... Eso sí, es muy amoroso. A ver, Joao, tú léelo. A ver, lee otra vez el grande, el que leyó José. Léelo otra vez. Gracias, mi querido padre. Ajá, esa, esa. Me cobijaba... Me cobijaba tus brazos. Cuando yo era muy pequeño, gracias. Cuando yo era muy pequeño. Gracias por el sacrificio de trabajar de menuda. Y gracias por el esfuerzo de educar para el mañana. Ya. Hay algo por acá, ¿no? Mis. Mis, yo le he aumentado otra cosa. Mis, te quiero decir algo. El poema. Quiero hacer un rap con eso. Ay, Zahir. Ya, Zahir, déjalo. ¿Te quiero decir algo? Mis, ¿por qué no lo copiamos para el Día del Padre? Ah, sería una buena idea. A ver, ¿les alcanza? Sí lo pueden copiar, ¿ah? ¿Por qué no copian uno de los dos? ¿Cuál quieren copiar? Yo voy a copiar, gracias, mi querido papá. ¿Podemos copiar a ambos? Ya, copia. Pero tienen ahorita, tienen seis minutos para copiar. A ver, vamos al cuaderno. Como no tengo papá, yo voy a hacerle para el abuelito. Ya, está bien, está bien. Pero quiero que copien ahorita uno de ellos, ¿ya? Uno de los dos, o si quieren los dos. Sí, ponlo en cubicol eso. Van a poner la, en cubicol. Van a poner, ahorita creo que lo copien. Tienen tiempo ahorita. Tienen cinco minutos con 45 de sobra para copiarlo. ¿Ya? Y mientras van copiándolo, le voy a pedir a alguien más que me lea acá, ¿ya? Ahí tienen que cambiar algo. Si eres mujer, tienes que cambiar cuando yo era muy pequeño, es cuando yo era muy pequeña. Si eres mujer. Claro, pero estamos copiando, no un poema que ya existe. ¿Ya? No, no lo estamos inventando. Lo estamos copiando. Y a ver, vayan copiando uno. Los voy a ver cómo están trabajando, si están trabajando. Antes de decir a alguien que lo lea. ¿Qué voy a hacer a mí, Pacho? Sale del comercial de Tenusky, Pacho. Ya, vamos a copiar en el cuaderno, vamos. Sí, yo lo leo. Sí, yo no lo voy a copiar porque ya, yo le voy a decir otro poema a mi papá, lo voy a decir varios. No, pero esto es como ejemplos, lo podemos tener, ¿ya? Sí, yo lo leo. Ya, a ver, léelo. El segundo este, mi papito es muy bueno. Mi papito es muy bueno. Mi papito es muy bueno, igualito a mi mamá. Se levanta muy temprano. Yo lo voy a saludar. Yo me subo a sus rodillas. Y me pongo a cabalgar. Y me pongo a cabalgar. No, espera. Ico, Ico, caballito. Qué bueno es mi papá. Muy bien, listo. A ver. Ya vas a copiar uno de los dos ahí. ¿Cuál vas a copiar tú? Yo quiero hacer otro poema. No, es que este va a ser como un ejemplo. Esto va a ser como un ejemplo que vas a copiar ahorita. Yo lo copié en mi blog. Ya. Yo lo quiero copiar. Muy bien. Miren, les cuento algo. Yo lo voy a copiar para mi mamá y mi papá. Ya, muy bien. Este de acá que van a copiar lo van a hacer como ejemplo, ¿no? Esa no es la tarea. La tarea que me van a hacer me la van a presentar el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Y lo van a presentar en el libro, en la página 80, creo que si no me equivoco. En la página 80 me van a presentar el que ustedes van a crear, ¿ah? Lo que están copiando ahorita es un ejemplo nada más. Mi querido padre, por los mágicos momentos. Ah, pero profesora, aunque sea podemos buscar un poema y nosotros escribirlo. Te puedes guiar, pero tienes que hacer tu propia creación. Mi, yo le he aumentado algo más a eso. Mi, yo le he aumentado ahora. Mi, yo le he aumentado ahora. Mi, yo le he aumentado una. Ya, nos quedan dos minutos, chicos, rapidito. Ya sé. Sí, dos minutos. Ya, dos minutos rapidito. Uno, uno nada más. Escriban uno de ellos. Escojan el que quieran escribir, como ejemplo, ¿ya? ¿Cómo que ejemplo? Por lo que viene ya el Día del Padre, también una. Ejemplo porque vas a escribir un poema tú propio. No vas a escribir uno de ellos. No, mi, yo ya tengo un poema. Mi, yo le voy a hacer otra cosa a mi papá. Como una carta, pero quería que diga el Día del Padre. Yo soy títulos del primer poema, El Grande. Ah, buena pregunta, Macarena. Ah. Creo que se llamaba Gracias a mi querido padre. O a mi padre. Mi, mi, mi puede decir algún. Ya, dime Yoshi, te escucho. Yo, yo tengo un poema. El domingo en Vidaquit, donde el profesor Juan Carlos va a estar, este, mi hermana y yo le vamos a hacer unas preguntas a Lorenzo y a Panchito. Ah, mira, para este domingo. Sí. Muy bien. Ayer estaba viendo lo que mandó el profesor, la primera de la historia de Samuel, vi, la segunda no la vi, pero vi bonito, ¿ah? La historia, cómo lo cuenta. Ayer les mandé al WhatsApp. Yo he visto qué importante es tener un padre. Mis, yo quité y agregué muchas cosas a eso. Eso nos abandonó. Ya, también podría ser una estrategia, ¿no? Quitar, agregar, también. Sí, qué importante eso nos abandonó. Mis. Ya, vayan terminando porque ya va a acabar el tiempo. Ya, vayan acabando ya porque ya va a terminar el tiempo. Ya terminé. Mis, ya terminé. Muy bien, Macarena, te felicito. ¿Cuál escribiste, Macarena? ¿Cuál escribiste, Macarena? ¿Pueden dejar de decir, pido unos minutos que le voy a hacer una pregunta a la Miss? ¿Miss, va a dejar tarea? Claro, el poema, escribir el poema. Ay, Renatito, toda la clase ha explicado lo que van a hacer porque van a presentarme el próximo miércoles un poema. Yo escribí el poema, ya. No, pero tienes que inventar uno. No quiero que se caiga ahora. Esto es solamente ejemplo. Lo que tienes que tú es inventar al familiar que has elegido, ¿ya? Tienen que ser dos estrofas y cada estrofa tiene que tener cuatro versos, ¿ya? O sea, cada estrofa tiene que tener cuatro líneas y me vas a hacer dos estrofas. ¿Pueden ser tres? El que quiere ser más, bienvenido, muy bien. El que quiere ser más, no hay problema. Yo quiero ser más, Miss. Ya, el que quiere ser más, muy bien. ¿Ya?